La Corte Nacional de Justicia concedió la suspensión condicional de la pena interpuesta al ex-prefecto de sucumbidos Yofre P. y Víctor B. Yofre P. fue sentenciado a un año y cuatro meses de prisión, mientras que Víctor B. a cuatro años de reclusión por el delito de paralización del servicio público en noviembre de 2019. Junto a estos ciudadanos, siete más fueron procesados por la paralización de servicios ocurrida el pasado 7 de octubre de 2019 en el sistema de oleoducto transecuatoriano en el contexto de la protesta indígena. Fueron rechazados dos recursos de apelación de César P., Gonzalo B., Carlos Che, Humberto Che, Reinaldo G., Jerry R. y Steven T. y la acusación particular de Petroecuador. Los magistrados de la Corte Nacional de Justicia notificaron esta resolución a través de medios telemáticos.